Hola, hola amigos, miren vamos a ver un cerete, si tenemos fortuna lo vamos a poder ver por ahí y ahorita tiramos ahí unas tortillas para que, mirenlo ahí está, se asoma y es muy chiquituri, son como un conejo, pero como un cochinito conejo no hay que moverse para que no nos haga, no nos tenga miedo miren, ese es un cerete amigos, es un animal mexicano y pues están en peligro de extinción quiero que lo vean muy chido porque es un ceretito, miren amigos ay, corrió, pero bueno, ya lo pudimos ver, vamos a quedarnos por aquí tantito a ver si ellos quieren venir otra vez ay, hay otro pollo, bueno, aquí lo vamos a esperar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!